Hola a todos, bienvenidos un día más al taller de Esther y hoy en este tutorial os voy a enseñar a hacer una cestita de pascua en forma de conejito. Para ello vamos a necesitar goma eva en color blanco, goma eva de color rosita pastel o el color que vosotros queráis para hacer la nariz y los detalles de las orejas, un lapicero, tijeras, dos ojitos móviles y nuestra pistola de silicón. Lo primero que tenemos que hacer va a ser dibujar la carita del conejo que será lo que forme nuestra cestita en la goma eva de color blanco que sería esta de aquí. Yo os voy a enseñar la plantilla que ya he hecho que es esta. Esto será la cestita, como veis esta sería la carita del conejito, estas son las orejas y lo que vamos a hacer yo ya tengo cortada una en goma eva pero vamos a cortar otra. Entonces la voy a colocar sobre mi goma eva, la pongo por encima y ahora voy marcando con un lapicero todo el contorno para luego después poderlo recortar. Ahora retiramos la primera de las capas y tenemos ya aquí el conejito, la sillota del conejito marcada, así que ahora para tener dos para nuestra cestita o dulcero lo que hacemos es recortar. cortar esta con nuestras tijeras ya tenemos esta cortada y la otra que teníamos y tenemos ya nuestros dos nuestras dos caritas de conejito para formar la cesta entonces ahora pondremos una por delante la otra en la parte de atrás y vamos a necesitar para unirlo un trocito de goma eva blanca una tira que yo ya tengo aquí recortada que os voy a decir las medidas que tiene mirad de largo tiene 23,5 y de ancho yo la he cortado a 3 centímetros y medio y esto lo que vamos a hacer va a ser colocarlo aquí entre medias como os comento para que la cesta sea así de anchita y que podamos meter nuestros dulces dentro en estos días de la pascua también para hacer el asa he cortado otro trocito de goma eva en este caso tiene unos dos centímetros y medio de ancho y la largura podéis utilizar la que vosotros queráis y luego necesitamos unos trocitos de goma eva en color rosa para hacer la marca aquí en las orejitas ese detalle rosado en el interior de las orejas y también la nariz yo simplemente voy a adornar una de las caras la que va a ir por delante y se va a ver entonces la parte de atrás simplemente voy a dejarla la sirveta así como veis y esta será la que vamos a adornar en nuestra goma eva de color rosa vamos a marcar con un lapicero la zona de las orejitas yo lo marco así vamos a hacer dos de éstas y también vamos a dibujar la nariz como una especie de triángulo y ahora lo vamos a recortar una vez que tenemos todas nuestras piezas cortadas vamos a coger la pistola de silicona y vamos a ir pegando algunas guillas ya tengo mi pistola preparada pero mientras espero a que se caliente la silicona lo que hago es coger esta parte y voy a empezar a ubicar donde iría la nariz para formar el conejito donde irían los ojos que serían más o menos por aquí y entonces voy a dibujarle una sonrisa al conejo para que quede más bonito la nariz más o menos como os digo iría colocada ahí entonces voy a coger el lapicero y desde este piquito que termina aquí la nariz voy a sacar así como la boca del conejito así hacia este lado y hacemos lo mismo hacia el otro más o menos así y ahora lo que hago es pasarlo con un rotulador de tinta permanente negro repaso estas líneas y dejo marcada la sonrisa del conejito ahora cojo la pistola que ya está caliente y voy a pegar la nariz usando un poquito de silicona coincidiendo con que el pico quede justo en esa línea negra que hemos dibujado y ahora voy a pegar las orejitas primero las colocó encima para saber cómo van a ir colocadas irán más o menos así y ahora cojo la pistola y de silicona en la parte de alrededor otro poco arriba y lo pegamos e y y y e y a continuación nos quedan por poner los ojitos estos son ojitos móviles que son un poquito más grandes que los que utilizo otras veces estos os digo son de un centímetro y medio más o menos y echamos igualmente un poquito de silicona en la parte de atrás nos colocamos y lo fijamos para adornar un poco más la carita yo lo que hago es con el rotulador de tinta permanente que hemos cogido antes este es un poquito más grueso le voy a hacer unos puntitos aquí en esta parte hacemos así unos puntitos y aquí igual y ahora con un poquito de colorete lo que hago es tocarlo así un poquito con el dedo y en esta parte voy a darle así un poco de tono a continuación vamos a hacerle unos bigotillos tres en cada lado y vamos a repasarles un poco más para que queden más negros una vez que hemos terminado de decorar toda la carita lo que hacemos es coger la otra parte de la cesta y ahí vamos a ir pegando el trocito que hemos cortado antes para hacer este fondo que tendrá nuestro dulcero entonces vamos a ir echando silicona en el borde de esta silueta y vamos a ir pegando todo esto apretamos un poquito y vamos añadiendo la silicona y vamos a ir pegando así nos iría quedando nuestro dulcero y ahora en esta parte de aquí vamos a echar más silicona para pegar esta otra parte del conejito así que vamos con ello y ahora en esta parte del conejito aquí ya hemos pegado las dos piezas como veis este es el interior para echar todos los caramelos y los dulces que queramos de la pascua y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el asa para ello como os digo yo he cortado un trocito de goma eva bastante largo porque voy a hacer un asa que va a ser una trenza pero bueno podéis colocarle así simplemente cortando un trocito de goma eva liso como este podéis pegarle aquí lo podéis pegar al otro lado y ya tendríamos por lo que es el asa así de la cesta como podéis ver ahí yo lo voy a hacer de otra forma para que no quede así en liso por lo que voy a hacer va a ser una trenza entonces para ello tengo este trocito largo y estrecho y lo que voy a hacer va a ser de esta pieza que tengo voy a cortar tres tiras más o menos así una dos y tres así y todo esto lo voy a llevar hasta el final de la tira quedándonos pues eso como tres partes para formar la trenza una vez que ya tengo las tres tiras cortadas aquí al final no he llegado a cortarlo hasta el final de todo sino que dejo ahí un poquito para que se mantengan unidos y ahora lo que hacemos será poner aquí algo de peso para que podamos sujetarlo lo podemos pillar con algo y después vamos a ir ya trenzando y con ello vamos a hacer pues una trenza normal vamos metiéndolo hacia adentro y simplemente vamos formando así la trenza como lo estáis viendo y aquí vais viendo como nos va quedando así que vamos a hacer esto con todo el trocito que tenemos una vez que hemos llegado aquí al final lo que vamos a hacer es unirlo para que no se nos vaya echamos un poquito de silicona y unimos estos puntos y ya tendríamos el asa de nuestra cestita como veis así queda mucho más bonito que si le ponemos en liso y ahora es momento de unir esta parte a nuestra cestita vamos a colocar el asa con lo cual vamos a dar un poquito de silicona aquí en esta parte y lo vamos a pegar aquí al borde de donde había finalizado el grosor de la cestita apretamos un poquito nos vamos al otro lado echamos aquí otro poquito de silicona y lo pegamos y si nos sobra mucho de esta parte que cuelga más lo cortamos un poquito y lo dejamos así mantenemos un poco para que agarre bien la silicona y ya tendríamos nuestro asa ahora para tapar estos lados yo lo que hago para que no se vea que nos queda así la parte del asa lo que he hecho ha sido troquelar unas florecitas como esta en mi caso en color amarillo y blanco y lo que voy a hacer va a ser pegarlo aquí en esta terminación así que he hecho un poquito de silicona y lo coloco encima y así no se verán las dos uniones y queda mucho más bonito ahora me voy al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo he hecho un poco de silicona en la terminación cojo otra florecita la coloco por encima y aprieto un poco hasta que quede bien unido como veis ya lo tenemos prácticamente terminado así que vamos a dar los últimos detalles para que quede aún más bonito aquí tengo un montón de lazos troquelados y lo que voy a hacer va a ser escoger uno en color amarillo que tenga un tamaño más intermedio como por ejemplo este y se le voy a pegar aquí cojo este que es de color amarillo para que haga juego con las flores que he puesto a ambos lados así que he hecho un poquito de silicona y aprieto para fijar nuestro las y así nos queda mucho más graciosa y aquí en la parte del asa lo que podemos hacer es colocar también unas florecitas para que nos quede más bonito aquí tengo bastantes flores troqueladas simplemente vamos a coger las del color que más nos gusten para colocarlas como os digo como todo va en tono rosa blanco y amarillo pues creo que sería lo más idóneo colocar flores de este tipo estas son las tres florecitas que vamos a colocar así que cogeremos nuestra cestita y no las vamos a colocar aquí en el medio para que cuando cojan la cesta no estorben las vamos a colocar aquí a un ladito y las ponemos de la forma que más nos guste podemos poner dos así y la rosa en el otro lado podemos hacer la combinación que queramos yo las voy a colocar así como os he enseñado voy a echar un poquito de silicona en la parte de atrás la pego ahí en el borde y aquí tenemos terminada nuestra cestita de pascua mirad como han quedado las flores que las he puesto aquí en esta parte como os digo he dejado el asa libre para poderlo agarrar y esta sería nuestra cestita de conejito que a mí me encanta creo que ha quedado muy bonita y es muy fácil de hacer ya sabéis que con goma eva la hemos hecho entera hemos colocado los adornos laterales para tapar esa unión con el asa que es de trenza en esta ocasión y ha quedado así de bonita y ya la tenéis lista para rellenarla de chuches y de dulces en estos días de la pascua espero que os haya gustado el vídeo de hoy de esta cestita ya sabéis que tenéis muchas más manualidades de pascua en las listas del canal que podéis revisar tenéis otra cesta parecida a esta pero de pollito que también es muy bonita y podéis hacer también en goma eva así que dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis suscribiros darle like y compartirlo y nos vemos muy pronto aquí en el taller de Esther con muchas más manualidades adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!